¡Vamos a decirle! ¡Empuñalame! ¡Para que me dejas de ti! ¡Vamos a decirle! ¡El primero indiferente llevarlo! ¡Vamos a decirle! ¡A ver! ¡Vamos a decirle! ¡Vamos a decirle! ¡Vamos a decirle! ¡Vamos a decirle! Te pune ale, te pune ale, te pune ale, te pune ale. Te pune ale, te pune ale, te pune ale. Te pune ale, te pune ale, te pune ale. 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 Te pune ale.